Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy paso por aquí para mostrarte mi primera mesa de postres que me animé a hacer. Es una mesa de postres un poquito sencilla, sí, sí, está un poquito sencillita, pero está hecha con mucho amor, ya que la hice para celebrar el baby shower de mi hija. Y pues como verás, pues estoy a la espera de mi primer nieto. Y la verdad me siento muy contenta, muy feliz, muy agradecida, pero sobre todo muy bendecida. Y pues nada, todos los postres que hay aquí en esta mesa, incluso el pastel lo hice yo. La mesa también la puse yo, como te dije, es algo muy sencillo y pues sobre todo muy fácil de hacer. Si te gustó algún postre en especial, solo déjame aquí abajo en los comentarios sobre qué es lo que te gustaría que hiciera algún tutorial. A mí la verdad me fue imposible hacerlos ese día porque pues andaba deprisa a las carreras y con mucho, mucho estrés. Y pues eso es todo. Si te gustó mi video, por favor, compártelo. Suscríbete a mi canal y déjame por aquí tu like. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Cuídense, los quiero mucho y que Diosito los bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.